Cientos de deportistas y aficionados se reunieron en París durante el fin de semana con motivo de la celebración en la capital francesa de un torneo internacional de Courage para el premio del presidente de Uzbekistán. La celebración de competiciones en países europeos es importante para esta forma de lucha originaria del territorio que ocupa la actual Uzbekistán, que gana terreno en todo el mundo. La familia del Courage espera crecer en los próximos años. En la ceremonia de apertura, los representantes de la Federación Francesa de este deporte subrayaron los valores humanos de esta modalidad y su papel en la mejora de la salud física y mental. El Courage aspira a formar parte del programa olímpico algún día. Comil Yusupov, fundador del Courage Moderno, elogió el trabajo de los organizadores del torneo. Este año hemos celebrado cuatro torneos internacionales en el continente europeo. El objetivo es reforzar la cooperación y popularizar y desarrollar el Courage. Nos gustaría que este deporte se incluyera en el programa de los Juegos Europeos. Es una de nuestras principales prioridades. Me gustaría expresar mi profunda gratitud al país anfitrión por la cálida acogida y la activa cooperación en la celebración de este torneo. Alrededor de 60 deportistas de 30 países diferentes participaron en el torneo. La categoría libre de peso estuvo a la altura de las expectativas. Mientras los mejores deportistas se enfrentaban en el Kilam, el equivalente al tatami de judo, tres de ellos destacaron con algunas acciones sorprendentes. El uzbeko Muhammad Karim Kuramov, el serbio Sakro Chulm y el macedonio Danov Bobón fueron quienes sobresalieron entre todos ellos. Kuramov y Chulm se enfrentaron en el combate final. A pesar de la ventaja de peso del serbio, el uzbeko logró una chala tardía en su camino hacia el triunfo. En la prueba femenina, Yasmín Grabowski realizó una magnífica exhibición para hacerse con el título. Grabowski se mostró intratable durante toda la competición. Dominó por completo a sus adversarias polacas y francesas en la final a cuatro. Fue su debut en esta modalidad en la que un jalón final le dio el triunfo en su categoría de peso. Los ganadores de la competición recibieron un premio de 5.000 euros, los subcampeones 3.000 euros y los terceros clasificados 2.000 euros. Los competidores que no lograron subir al podio también recibieron un premio en metálico. Entretanto, siguen con su preparación para intentar desafiar a deportistas de la talla de Juramo y Grabowski en el próximo torneo. ¡Gracias!